Hola chicas y chicos bienvenidos un día más al canal para los que no me conocen y son nuevos por aquí Yo soy Roxy Bella y si como pudiste leer en el título vamos a estar poniendo a prueba los productos de la queridísima Huda Beauty Yo en verdad no sabía ni quien era esa señora Pero por lo que estuve investigando es una influencer que tiene millones y millones de suscriptores en su página de Instagram Y acaba de sacar, bueno no acaba de sacar, esto ya es bastante viejo pero hasta ahorita es que Me dio el dinerito para poder comprar los productos de ella Porque no, tampoco es que son productos de farmacia que yo voy y los consigo en cualquier lado o que están bastante accesibles Ya vamos a dejar de hablar tanto y vamos a comenzar con esta reseña Ya aquí me tienen mucho más de cerca y como pueden ver ya me apliqué una base de maquillaje Porque comprar una base de maquillaje de ella se me ha complicado bastante Yo vivo en Houston y aquí en todo Houston nada más lo venden es en un centro comercial que se llama Galería Y online fui a pedirla y ya no había disponibilidad Y sin embargo les voy a confesar que a mí me da miedo comprar bases online Porque puede ser que la pegue o puede ser que no Así que la base tampoco es que es muy económica como para yo decir me voy a comprar tres A ver cuál de esas es mi tono, no Así que yo me quería ir por lo seguro, ir hasta allá a comprarla Pero lamentablemente no hay disponibilidad Así que si ustedes quieren que yo mueva cielo y tierra para conseguir esa base y poner la prueba en el canal Entonces denme esos deditos arriba, esos me gusta Para yo ir hasta que Huda Beauty decirle Vamos a comenzar con la paletica de sombra Ella tiene varias disponibles pero esta fue la que me llamó más la atención Ya que son tonos que puedes hacer muchos tipos de maquillaje con estos simples colores Y aparte que se están utilizando mucho ahorita en Navidad Ay no, Dios mío Y aquí de verdad es que tengo que ser tan sincera con ustedes Y quizás por eso a mí las marcas no me presten atención Ni me quieren enviar nada para yo mostrarlo aquí Sino que la mayoría de las cosas las tengo que comprar Porque es que soy tan sincera en los videos Es que tengo que decirlo, tengo que expresarlo 9 sombritas, 27 dólares Aparte que le tienes que sumar el envío que son 6 dólares más Así que tampoco es que salen 27 y ya Tienes que pagar el envío obligatoriamente Aquí voy a hacer una comparación pero voy a hacer un paréntesis Que no vayan a creer que estoy poniendo en duda la calidad de la paleta ni nada Sino para que vean el empaque Esta paletica es de todo un dólar Y esta es la de Huda Beauty O sea prácticamente es del mismo tamaño Claro, esta trae mucho menos sombra Pero en cuanto al empaque es súper súper chiquitico O sea miren mi mano y miren aquí cabe completamente la paleta de Huda Lo bueno es que esta paleta trae su espejito Aquí está, vamos a quitarle el plastiquito Y aquí tenemos los tonos Lo que sí hay que admitir desde ahorita es que la paleta está muy muy bonita diseñada Porque son tonos que yo personalmente utilizo bastante Pero ahora hay que poner a prueba que tanto pigmentan y que tan de buena calidad es esta sombra Voy a tratar de utilizar todos los tonos Así que no sé qué tan bien nos queda Lo que quiero ver es que tan buena fórmula tiene la paleta Voy a comenzar por uno de los tonos más claritos Y va a ser este que está aquí Para aplicarlo como tono de transición Lo voy a estar aplicando y difuminando con esta brochita gordita Y lo estoy aplicando arriba de la cuenca de mi ojo Ok, aquí podemos ver que se difuminó y se aplicó bastante bien Ahora voy a pasar a aplicar este tono Pero más que todo en la cuenca sin llevarlo tanto a la parte de arriba Ahora voy a estar aplicando este tono bastante lindo Con una brochita en forma de lápiz Para intensificar más la cuenca de mi ojo Y para intensificar más la mirada y utilizar casi que todas las sombras Voy a estar aplicando este tono en la V externa de mi ojo Esta sombrita que acabo de aplicar sí bota un poquito No algo como que ¡ay! demasiado Pero sí tienen que tener un poquito de cuidado cuando la utilicen Y para finalizar voy a estar aplicando este morado En la parte externa y la parte interna de mi ojo Y lo voy a ligar un poquito en el centro del ojo Y paso a difuminar Y ahora con mi dedito voy a estar aplicando este dorado en todo el centro de mi ojo Y para finalizar voy a estar aplicando este tono en la parte de abajo de mis ojos Voy a poner pestañas postizas y les voy a dar mi veredicto final en cuanto a esta paleta Ya entonces el maquillaje está completamente listo Ahora sí voy como a dar el veredicto Ven porque yo siempre trato de hacer los ojos primero y después la base Porque en esta área de la sombra que me cayó se manchó un poco el maquillaje Eso lo podemos solucionar con un poquito de corrector Aplicamos por lo traslúcido y no sucede nada Pero aquí ahora sí vamos con la reseña de la paletita Voy a decir los pros y los contras Yo con el Team Roxy Bella siempre he sido bastante honesta Y eso jamás va a cambiar en mí Por más que pasemos del millón Si las marcas después no me quieren tomar en cuenta Pues no me importa porque voy a seguir siendo tan transparente Desde el primer día que decidí abrir este canal Sin duda alguna pienso que esta paleta es demasiado chiquitita para costar 27 dólares Creo que está sobrevaluada No les voy a negar que la pigmentación está muy muy buena Pero en el mercado existen paletas que tienen esta misma calidad Y no necesariamente cuestan 27 dólares sino mucho menos Lo bueno es que trae un espejito Y que muchos de ustedes siempre me preguntan Roxy cómo combino las sombras No sé combinar las sombras Pues esta paletita con todos estos tonos son combinables entre sí Así que eso como que le da un plus a la paleta Porque si tú quieres combina este con este Si quieres este con este Este con este Este con este Y te va a quedar un maquillaje bastante bastante lindo Eso es una de las cosas que siento que la paleta tiene a su favor Más allá de la pigmentación Porque en cuanto a calidad de sombras Las podemos conseguir en otras paletas mucho más baratas Otra de las cosas que siento que es bastante favorecedora a la vez Es su tamaño Porque si tú trabajas y en las noches tienes otro trabajo Y te quieres maquillar más bonito Esta maquillaje es bastante transportable Y tienes en tu cabeza de que no se te va a romper Si cargas una paleta de otro estilo Ya que es tan chiquitita que si se da golpe Esto es de plástico No se te va a romper para nada Estos son los puntos a favor que para mí Roxy Bella tienen una consideración Pero Tengo esta paleta de Morphe Que es la 39A O sea, miren esto Y miren la paleta de Morphe Ahora quiero que vean todos los colores Que vienen en esta paleta Y casi que tienen el mismo precio No quiero exagerar Pero creo que es lo mismo que esta paletita de Huda Beauty Así que aquí tienen mi reseña en cuanto a la paletita de Huda Ahora vamos con los iluminadores de esta marca Y la verdad es que yo no entendí Escribanme en los comentarios por qué motivo La paleta de iluminadores es mucho más grande que la de sombra Es una paleta bastante grande Igual su empaque es de plástico Que esto después lo botan No trae ningún tipo de espejo Así se ve cuando se abre Trae esto Aquí dice Huda Y los iluminadores son bastante grandes Eso es bueno porque cuando uno aplica la brocha Como que se puede aplicar bastante Iluminador Pero aquí viene otra parte que no entendí Para nada O sea, no sé si yo soy tan aburrida Si es que no tengo sentido común De verdad no lo sé Pero iluminadores morado Rosado Amarillo Y esto que es como para fijarlo Siento que estos iluminadores son más que todos artísticos Como para los maquillajes que se hacen en Instagram Que son colores bastante variados Pero imagínate tú que yo vaya a un banco Y que me vean con un iluminador azul por la calle De verdad que yo no sé ustedes Pero yo no me veo con estos tipos de iluminadores para nada Hubiese preferido que la paleta hubiese sido de este tamaño Y los iluminadores mucho más pequeñitos Sin embargo vamos a probarlo Esta paleta creo que cuesta 45 dólares Ok, voy entonces a aplicar esta que es en crema Pero lo voy a hacer con una brocha mofeta Ya que estas brochas tienen las puntas tan dispersas Que cuando te lo apliques te va a quedar difuminado Acaso si lo aplicas con el dedo Te va a quedar como que la línea del dedo Donde te lo aplicaste Por eso es preferible este tipo de cosas en cremas Como los iluminadores Aplicarlo con una brochita Porque se va a ir difuminando O con una de estas brochas mofetas Voy a aplicar aquí Justamente en el área Donde se aplica el iluminador O sea, miren Ya nada más me apliqué Como que la base El pre-primer del iluminador Y ya esto Está iluminando bastante Pero me voy a estar aplicando el doradito Es el que más me llama la atención No me imagino con uno rosado ni azul Voy a aplicar ahora de este lado Y ahora voy a estar aplicando el rosado Voy a aplicarme también un poquitito aquí En la nariz Y en el arco de la nariz Ahora vamos para finalizar ya con este video Y es Los labios El empaque me parece súper cómico y original De verdad que me gusta muchísimo Aunque yo no sé ustedes Pero estos tipos de empaque Pienso que le hubiese quedado lindo A los de Kylie Ya que ella se representa mucho Por sus labios tan exagerados Vamos a decirlo así Pero cuando lo abren Viene un lápiz Un labial mate Y uno en brillo Voy a empezar a marcar mis labios Vamos a ver qué tal se difumina El lápiz está aprobado Ahora vamos con el paso número 2 Que sería aplicar este tono Que la verdad son tonos que a mí me agradan bastante Porque son colores nude Que combinan con cualquier tipo de maquillaje Con una sola aplicación Me pude pintar todos los labios Por lo tanto da mucho de qué hablar Porque significa que el pigmento es bastante bueno Voy a esperar que se seque Son como tamaños de muestra Pero me siento menos defraudada Que el labial de Rihanna Donde me costó exactamente lo mismo 25 dólares por un labial Aquí te viene el lápiz Y dos labiales Así que siento que está mucho mejor Que el de Rihanna De todos modos hay que ver Si este no se transfiere Hay que ver si no se cuartea Si dura Y todo ese tipo de cosas Que aquí ponemos a prueba Muy bien chicas En cuanto al labial De verdad que los labios Se sienten bastante hidratados Solo que no es a prueba de beso Miren ahí está Transfiere el tono Sin embargo ahí sigue estando el color No es que vas a dar un beso Y se te cae por completo el labial ¿Este producto es algo que yo recomendaría? Sí Porque si lo ponemos en cuenta Con el de Rihanna Que es un solo labial Que cuesta lo mismo Pues aquí te viene El lapicito Con dos labiales Solo que tienes que tener en cuenta Que esto tampoco es que te va a durar mucho Porque son tamaños muestros Así que sí Ese ha sido mi reseña final En cuanto a los productos de Huda Beauty Como siempre totalmente transparente Lo que pienso Lo que opino Se los informo a ustedes Y bueno chicas Les recuerdo que tenemos La campaña De un millón de bellas activa Lo único que tienen que hacer Es suscribirse a este canal Y compartir mis videos Por Facebook O Instagram Y todas las semanas Estamos seleccionando A cinco chicas Aquí les voy a dar Como una muestrita Donde se van a poder llevar Todo un kit de maquillaje Para estas navidades Tenemos este Este que también se abre Y está repleto de maquillaje Tenemos en dorado Tenemos en plateado Donde se abre por todos lados Y vas a poder recrear Todos los maquillajes Que yo muestro Aquí en el canal El 19 de diciembre Tanto por Instagram Como por Facebook Y también les recuerdo Que este fin de semana Voy a estar dictando Una clase de automaquillaje VIP Donde se van a llevar Una bandita Que la certifica Como el del Team Roxy Bella VIP La clase incluye Un kit completo De 24 brochas Paletas de sombra Una cajita de labiales Tápices para los ojos Para los labios La clase va a ser Este domingo En Houston Abajito en la cajita De información Les voy a dejar Toda la información Para que corren Y ya reserven sus entradas Porque quedan Muy muy poquitos cupos Así que les envío Un besote enorme Y nos vemos En el próximo video Chao, chao